Uno de los hombres más arriesgados polémicos y extrovertidos que ha presumido la pantalla chica mexicana en los últimos años es Facundo, quien siempre sorprende a todos con alguna ocurrencia. En esta ocasión, el conductor de Mi Pareja Puedes soltó una granada que causó controversia entre el gremio del espectáculo y en redes sociales pues mencionó a Televisa muy a su estilo. De acuerdo con el debate, Facundo llamó la atención de propios y extraños luego de que recordó sus tiempos en Televisa en su programa de radio Ya Párate, sin embargo, sus recuerdos tenían un dardo envenenado al burlarse de su antigua empresa. A su modo, Facundo aseguró que la empresa de Chapultepec ha cambiado en tantas cosas pero aún se conservan otras como por ejemplo, la incapacidad de hacer cosas sin pols. Les tengo aprecio porque ahí trabajé por 20 años pero no la extraño, no han ni cambiado los focos fundidos desde hace mucho, si quieren voy y les ayudo. Esta no es la primera vez que un integrante de TV Azteca con pasado en Televisa le dedica unas palabras con mucho cariño a la empresa, pues no salieron de la mejor forma. El extravagante conductor de Incógnito al igual que Adal Ramones, Jorge Coque Muñiz y Jaime Maussan, entraron por la puerta de TV Azteca con proyectos interesantes. En el caso de Facundo, su programa Mi Pareja Puede ha logrado ganarse un lugar en el aprecio del público, pues está a punto de estrenarse su segunda temporada. ¿Qué piensas acerca de las palabras de Facundo? Con información del debate, TV Notas y Publimetro Fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Coment.